Ellos son los protagonistas de la historia, los campeones de la gloria, el orgullo de la patria, imagen y ejemplo de vida, alegría y sentimiento de un país que ve en el deporte una senda de fe, optimismo y futuro. ¿Quién no recuerda el gesto del triunfo, la sensación de competir, el éxtasis del campeón? Son la huella en la retina popular. Colombia ha brillado a lo largo y ancho de la geografía mundial con deportistas cuyos grandes esfuerzos y sacrificios los consagran como verdaderas glorias. Disciplinas como el ciclismo, boxeo, béisbol, atletismo, fútbol, automovilismo, levantamiento de pesas, entre otras, han llenado de orgullo al país, haciendo parte de la memoria histórica y la identidad nacional. El valor del pasado deportivo está representado en estos hombres de acero que con sus gestas han removido el sentimiento popular de tal manera que hoy el homenaje de toda una nación constituye el más cerrado aplauso y dedicación a quienes son, con orgullo y con honor, los padres del deporte. Una gloria deportiva es ícono de admiración y con deportes no ha sido ajeno al compromiso de reconocer a deportistas destacados y ver en ellos la oportunidad de incentivar el desarrollo, el fomento y la práctica del deporte en nuestra sociedad. Desde 1997 el programa Glorias del Deporte se ha dedicado a reconocer, recompensar y agradecer los méritos deportivos de los colombianos y de acuerdo con la ley 181 de 1995, las glorias del deporte nacional reciben de manera mensual el equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. El programa ha beneficiado mensualmente en promedio a 43 deportistas de diferentes disciplinas deportivas como atletismo, béisbol, boxeo, bolo, billar, tiro y ciclismo.